Vamos a concluir nuestra plática con el diputado ante la Asamblea Nacional Venezolana por el Estado de Vargas, miembro del partido, ay ya se me fue, el partido, es que yo no conozco los partidos, el partido Voluntad Popular, Winston Flores, que está aquí en la Ciudad de México de visita. Hola Winston. Hola Eduardo. A ver Winston, ¿cuál es el futuro de tu país? Ya vimos que lo de Guaidó, pues como que ahí está, pero no está. O sea, se creía que iba a haber un alzamiento militar contra el gobierno del Gorila y parece que los militares que mandan ya se asociaron muy bien con el Gorila. ¿Qué va a pasar con tu país? No, lo que va a pasar, indiferentemente de las circunstancias que se puedan ver alrededor, es que vamos a estar en libertad, vamos a estar en democracia y en una transición para reconstruir el país. ¿Pero cuándo, cómo? No, el cómo es lo que estamos trabajando y lo seguiremos haciendo y seguimos haciendo cosas que de repente no se ven porque son de estrategia, pero que están ahí, que están destruyendo esos pilares de sustento del Gorila, que son esos militares que aún no entienden que Venezuela debe pasar a un proceso de cese de usurpación de gobierno de transición a elecciones libres, pero ese trabajo se está haciendo de la mano con la presión internacional, con todo lo que estamos haciendo para que se active el TIAR, que es el Tratado de Cooperación Internacional Americano, y todo lo que tiene que ver con las sanciones a todos estos personajes que han cometido delitos de lesa humanidad. El tiempo, sí, el tiempo es un factor fundamental. Para el régimen el tiempo es congelar la crisis y para nosotros, la oposición, el tiempo es que las cosas se sigan poniendo peor y de que las cosas tengan un desenlace que pueda ser peligroso porque da puertas de que exista un estallido inclusive social por parte de los mismos seguidores de Maduro que van a cobrarle su factura porque la fórmula, una fórmula que han caído los dictadores y este tipo de delincuentes, han sido asesinados incluso por sus mismos, por sus mismas mafias. El problema es que cuando la misma mafia los asesina, llega un mafioso nuevo que puede resultar hasta peor que el que mataron, ¿eh? Bueno, al final del día lo vivimos con Maduro, del mafioso de Chávez pasamos a un mafioso peor, pero al final nuestra lucha y todo lo que estamos haciendo de la mano con los pueblos democráticos del mundo y con la gente en las calles todos los días en Venezuela nos va a dar ese resultado positivo que todos queremos de libertad. Hoy se encuentra Michelle Bachelet en Venezuela, la alta comisionada de las Naciones Unidas y mañana va a haber una manifestación en toda Venezuela y en Caracas de millones de personas para exigirle transparencia a Michelle Bachelet y que diga la verdad de lo que sucede en Venezuela y de lo que hace este dictador. Una pregunta final, ¿qué le dirías a los mexicanos para evitar repetir la experiencia de Venezuela? ¿Qué le dirías a los habitantes de cualquier país del mundo para que no repitan este triste ejercicio fallido de Venezuela? Bueno, en principio que no escuchen cantos de sirena, que el populismo es igual a miseria, hambre y el populismo no conduce a nada. Los presidentes deben representar a un Estado y a su pueblo de manera digna, pero también deben respetar el Estado de Derecho, las instituciones. Las dádivas y regalarle algo a un ciudadano no es la forma de respetar a un ciudadano. El respeto al ciudadano parte por darle todas las herramientas de igualdad económica necesarias para que se supere. Esos son los gobiernos, esos son los países que avanzan. Mi mensaje es no al populismo, no crean en mensajes falsos de que el Estado debe dártelo todo porque eso es mentira. En Venezuela quedó demostrado que el populismo y que todo lo que hicieron estos señores, que no fue otra cosa que robárselo todo, es lo que nos ha traído a esta tragedia. Muy bien, pues Winston, te deseo que permanezcas bien en México y mucha suerte y que recuperan algún día la dignidad, el honor y una buena economía a los venezolanos. Gracias, Eduardo. Suerte. Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional de Solana por Estado de Vargas y miembro del Partido Voluntad Popular. Buen consejo, ¿verdad? Buen consejo. A ver, mi querido Félix, Peña Nieto es investigado por las autoridades de Estados Unidos. Bueno, eso lo dice el Universal. Eso lo dice el Universal. No es la mejor semana de Peña Nieto. No, no, y no es la mejor fuente. No, estoy de acuerdo. Porque la semana pasada dijeron que Eduardo Medidia Mora había hecho depósitos multimillonarios en euros y en dólares y Eduardo Medidia Mora, ministro de la Suprema Corte, les mandó una respuestita y les dijo, señores, no se hagan bolas, eran pesos, la cantidad que ustedes reportaban era el número de referencia de la transacción. Y la verdad, hasta el momento ya el Universal como que dijo Gulp y ya no dijo nada. De acuerdo, y ahí Enrique Peña Nieto, vamos avanzando un poco en esto, rechazó categóricamente las acusaciones, dice que se atribuye en un supuesto informante. Ya sabemos lo que pasa con los informantes que ha acusado, el abogado del Chapo ha acusado a todo medio mundo con tratar de liberar al Chapo. No, lo que pasa es que a veces el informante es alguien que no existe y lo inventa en la redacción de un periódico, de una estación de televisión o de radio. También hay que decirlo. También, también. No, no, es que un informante dijo esto de Félix Loperena. Lo que sí se dio a conocer, ese mismo día, la Fiscalía General de la República dio a conocer que se investiga a todos los miembros del Consejo de Administración de Pemex del sexenio. Pero vamos a acabar con lo de Peña Nieto. ¿Qué dicen las fuentes estadounidenses? Las fuentes estadounidenses, lo que único que decían es que había una investigación sobre el tema de corrupción en Pemex. Mira, yo no sé, el New York Times reportó, pero esta es una nota bastante vieja del 19, enero 16 del 19, que había una acusión de que el presidente le habían dado 100 millones de dólares, el chapo. Pues ahí. Ok. A lo que yo voy es esto. Necesitamos acusiones con pruebas. Claro. De nada sirve estar sacando, investigaron al presidente Peña Nieto. Creo que todos estamos conscientes que hubo un saqueo durante su gobierno. Sí. Creo que todos estamos conscientes que aparentemente este señor tiene más dinero de que le debería haber dado sus chambitas en el Estado de México. Y la única chamba que tuvo el gobierno federal fue ser presidente. Porque tuve chambitas en el Estado de México y venía una familia clase mediera. Y hoy es bien, bien rico. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No, pues cómo. Es lo que hay que ver. Qué poca imaginación tiene. Es lo que hay que ver. Pero el hecho es de que no hay una denuncia oficial. Así es. Porque el mismo presidente dice, bueno, pues ahí está. Y no dice nada. No dice nada. Pero fíjate, la fiscalía anuncia que se va a investigar a todos y entonces se van también sobre Pedro Joaquín Codwell. Y dicen, no, espérenme tantito. La presunción de inocencia hasta que... Sí, pero el problema es que Pedro Joaquín Codwell era el presidente del Consejo de Administración de Pemex cuando hicieron todas estas aparentemente irregulares y fraudulentas compras. Compras de fertilidad. Él no puede fingir demencia. Era el presidente del Consejo. Ya había otros que era el secretario de Hacienda. Primero el señor Luisito Videgaray y después el señor que se quedó en su lugar que era Pepe Mid y después el que se quedó en su lugar, el que es cuñado de Salinas de Gortari, José Antonio González. Estos tres fueron parte del Consejo. Estuvo el señor que fue secretario de Economía. ¿Cómo se llama? El de Alfonso Guajardo. El de Alfonso Guajardo. Estuvo el secretario de Energía y creo que hubo otros ahí. Entonces, oye, ¿tú eres miembro del Consejo? Estás para que cheques que las cosas se hagan bien. Porque una de las acusaciones, el abogado de Lozoya, que es bien abusado, dice él no firmó nada. No se mandaba solo, dijo. Sí, no se mandaba solo. Sí, es lo que decían los comandantes de los campos de exterminio de alimento nazis. Yo recibí órdenes. Ajá, que bien las llevaste a cabo, maldito, ¿no? Bueno. Ah, por favor, que no salgan con esa jalada. Después Claudia Ruiz Macías y el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados salieron en defensa. ¿Quién es Claudia Ruiz Macías? La presidenta del PRI, entonces. ¿Ah, sí? Va de salida, pero... No, el que es presidente del PRI con Claudia es su tío Carlos. Ah, bueno, claro. Los tontos. Y ya se les va a acabar. Por internet. Ya se les va a acabar. Pero espérame. Sí. Todavía no estaba bien la semana de Enrique Peña Nieto y de repente la Suprema Corte Justicia de la Nación levanta la prohibición para que el Estado de Chihuahua lo investigue siempre y cuando sean delitos del fuero común. Del fuero común, o sea, del Estado de Chihuahua. Mira, qué bueno que se levanten todos estos tabús de no investigar expresidentes, exsecretarios de Estado y todo. Creo que es muy saludable porque países que presumen democracias menos potentes que las nuestras... Guatemala. Bueno, Guatemala porque es pura venganza política, no uses de ejemplo. A mí lo que me preocupa es que quede impunidad. El mismo presidente de la conferencia de prensa decía, ya hay que ver para adelante, hay que ver para adelante. Yo soy Nini. Yo soy Nini. Ni perdón ni olvido. Y sabes, yo agregaría un tercero. Tú eres Nini. Yo soy Nini. ¿Por qué? Ni perdón ni olvido ni creo que vaya a pasar nada. Yo creo que eres Nini. Ni perdón ni olvido ni creo que pase nada. No, yo sí creo que va a pasar. Todo va a ser por consideraciones de política. Son políticos. Entonces, cuando los niveles de popularidad del presidente empiezan a bajar porque la economía, a pesar de que él diga que va bien, no va a ir tan bien, va a tener que, igual que Trump, México ahorita es por los migrantes. Está rato de decir, México las drogas. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, en un momento el presidente Peña Nieto a él no lo va a hacer. Lo va a hacer la Fiscalía General de la República de manera independiente. O de Estados Unidos va a llegar la acusación. Lo que va a ser muy importante y muy interesante es conocer los números y los detalles de estas auditorías y estas valuaciones a las que se refiere Pedro Joaquín Codwell que sustentan la operación de la compra de Fertinar y Fertinex y agronitrogenados para efectos de entender si también la empresa que evaluó y que hizo esos dictámenes sobrevaluó algo que costaba 14 o 18 millones de dólares. Yo te quiero decir desde ahorita, todos los del consejo sabían, porque tenían la experiencia necesaria para saber si algo estaba sobrevaluado. Es que ese es el punto. Que si esto es... Mensajes, lo siento, mensajes. Lo sentimos.